Bueno, estoy destrozada el corazón, destrozada parte mía, porque mi hijo fue abusado por un chico de 18 años que vive en la localidad de Leandro Nealén y está radicado en el barrio Juan Pablo II. Y bueno, estoy destrozada por lo que mi hijo me contó, por el desastre que le hicieron, le abusaron de él. Y él está siendo chiquito, sufrió eso, le golpearon, le lastimaron la cara. Y bueno, fue atendido por los médicos, diciendo que fue un... Yo no sabía en este momento, no sabía qué le pasaba. Llegué al médico y el médico, la doctora me dijo que era un hemorroide y bueno, y salió eso y me derivó una cirujana. Bueno, ese tema fue un día sábado, que él fue abusado, típicamente siete, la tarde, por ahí ocho, llegó en la casa. Fue un descuido mío también porque yo no estuve a esa hora en la casa, no me encontraba en ese día. Estaba mi hija de 14 años y bueno, cuando llegó tampoco no se dio cuenta de nada. Y pasó domingo, pasó lunes, me contó que le dolía la cola y fui... Yo sospeché cosas, pero no quería. Le empecé a preguntar a él. Él fue amenazado por el mayor de 18 años que le había abusado y él me dijo que no tenía nada. Y después pasó el jueves de Marte, me dijo que le dolía, que me fijara la cola y que le dolía. Y yo le dije que bueno, que me iba a fijar, me fijé. Y bueno, ahí es donde me encuentro todo con el tema de unas venitas que estaban reventadas en la cola. Y yo le dije para afuera, le pregunto y él no me contestaba, le llevé al médico. Yo sin saber nada, sospechaba cosas raras, pero no me imaginaba. Claro, porque vos lo llevaste al hospital porque le dolía mucho la cola. Sí, sí. En ese momento la derivan a una cirujana que es la que hace finalmente la cirugía. Y esto vos sin saber nada, o sea, vos lo llevaste. O sea, para mí es muy extraño que, por ejemplo, alguien te diga que un chico de 7 años tiene hemorroides, por ejemplo. Le hacen una cirugía. Te estoy hablando de médicos que tendrían que ser capacitados, que tendrían que saber del tema. Y un chico que está mal, justamente que le hacen una cirugía en la cola. En ese momento el médico tiene que tomar la determinación, llamar a la policía y hacer la denuncia. No todo lo que vos te enteraste después. Contame cómo fue el momento que te enteraste o cuándo fue el momento que te enteraste que tu hijo finalmente te contó la verdad. Y bueno, mi hijo el día jueves fue, este día jueves de esta semana, me entero, eso típicamente 10 de la noche, al acostarme con ellos, empecé a hablarle, empecé a sacarle temas de otros chicos que fueron abusados también, pero no en este lugar. Y bueno, entonces me empezó a contar que sí, que todo lo que le hicieron a ese otro chico, le hicieron a él. Y eso me partió el corazón, me largué a llorar, estaba juntamente a mi hija, llamé a mi hija, no sabía qué hacer. Estuve desesperada. Y mi hija llamó a mi hermana, mi hermana se acercó a mi casa, vinimos a la comisaría, hicimos la denuncia. Y estuvimos más o menos casi 12, 1 de la noche en la policía, haciendo declaraciones. Y bueno, y hasta ahora no está detenido el chico que le hizo esto a mi hijo. O sea, claro, esto es lo grave. A ver, yo quiero que se entienda más que nada por qué es el pedido. Y esto es lo grave de todo esto. Un menor que fue atendido de urgencia en un hospital, pide una cirugía de urgencia porque tenía lastimaduras muy grandes en su cola. Le practican una cirugía. La madre, dialogando con él, se entera que había sido abusado por un joven de 18 años que hasta ahora, a pesar de la denuncia, tres días después, sigue libre. Y escuchen bien esto. Es un violador que en estos momentos no se sabe qué está haciendo y aún está libre. Esta es la calentura que nos agarra a nosotros y también el pedido desesperado de la madre. A ver si se entiende. Es muy grave. Un violador está en estos momentos en Leandro, en Alem, no se sabe dónde, libre, dando vueltas cuando hace más de tres días que se hizo una denuncia policial. Las pruebas están. Se le hizo una cirugía a un menor. Y esto es lo grave de la situación. Es así, ¿no? Realmente la cirugía no se ha hecho porque yo no me expuse, no la llevé. El miércoles tenía que llevarle. Y bueno, ahí le practicarían la cirugía. Yo no la llevé miércoles. O sea, me dijo la cirujana, operaban acá o en posada. Entonces yo no llevé porque jueves me entero todo esto y bueno, me entero lo de la violación y ahí empecé a correr por otros medios para que vaya preso el violador. A ver, el violador, no hay otra forma. No hay otra forma. Se llama violador. Violador, sí. ¿Dónde vive exactamente? ¿Vive en qué barrio de Leandro, en Alem? Vive en la zona de Juan Pablo II. ¿Viene en la zona de Juan Pablo II? Cerca de la plazoleta de los chicos, ahí donde van muchos chicos a jugar, muchos menores de edad. A ver, todavía encima, justamente, cerca de la plazoleta donde se juntan muchísimos niños de nuestra localidad. Y vos me contaste fuera de cámara, yo quiero que le relates a la gente y le relates a la gente también, a la justicia. ¿Cuándo fue el momento? ¿Qué es lo que te dijo tu hijo en ese momento llorando que me contabas? ¿Qué es lo que te dijo de ese momento de este monstruo, de este abusador, de este violador que está libre? Contame qué te dijo de ese momento. En ese momento, él me dijo que sí, que fue expuesto a una violación porque el chico de 18 años le penetró en su cola y él lloraba y el chico le golpeaba en la cara. Le decía que no llore, le tapaba la boca. Y eso fue en la zona ahí cerquita del barrio Las Misioneritas que fue expuesto en el montecito, donde él me dijo que fue en el monte que le llevó. Y bueno, de ahí se arrimó en la casa un amiguito llorando y bueno, le contó al amiguito que le había pasado y él le dijo que me tenía que haber contado que me cuente, que me diga. Y bueno, me dijo que él se merecía una buena paliza por lo que le habían hecho, pero yo con mi mano en el corazón le dije que no, que tienen que contar esas cosas. Yo sé que hay muchos chicos que no se animan a hablar, quiero que muchos chicos hablen, que cuenten a sus padres. Claro, porque por ahí no sería el primero también. Sí, sí. Y me dijo que ella está dispuesto también a declarar si el hijo hizo eso por mi hijo, que sí vaya, que se haga justicia a hijo. Porque también tiene un menor de edad en su casa, un chiquitito.